Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Solo sé un par de cosas que Sin el canto yo me iré al fondo Se consume solo en lo hondo Y no responderá a ni un porqué Pocas cosas tocan haciéndote Te deshagas mientras caes hondo El tabaco proviene de su fondo Sin prosas no sabré viviré de qué Marchité Todas mis primaveras Loca me grité en el espejo Pierden su equilibrio Las promesas Marchité Todas mis primaveras Loca me grité en el espejo Pierden su equilibrio Las promesas El sol no se me cansa de viejo La luz no satisface La luz no satisface mis sueños Todas mis primaveras Todas mis primaveras Loca me grité en el espejo Pierden su equilibrio Las promesas Ah, 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 ah Todas mis skipped